Hola, Francia. Hola. No ha pasado nada. Papá, ¿tienes miedo a la muerte? No. Yo sí. Morir no es para tanto. Cada hoja es como una persona. Cada hoja es como una persona. Somos una familia. Lo compartimos todo. ¿Sabes lo que es ser una familia? ¿Al menos lo entiendes? ¡Papi! No te voy a hacer daño. ¿Te han mordido? Tranquilo. Ya casi está. ¡Firmes! Nuestra misión es mantenernos en contacto con la punta de lanza. ¿Vamos al mar? Estamos de permiso en Normandía. He arreglado la puerta. No dejaré que te pase nada. Te lo prometo. Tu zorro no puede vivir contigo. ¡Vamos, zorrito! ¡Venga! ¡Perdóname! 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 Gracias.